Me deseamos a ti, a ti, a ti, preaños, a ti, que la cumpla feliz, 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 los regalos pa' mi, pa' mi, pa' mi, los papeles pa' ti, pa' ti, yo te pido al cine y tu paga por mi, por mi, por mi. Ya, ahora, sopla, sopla, sopla. Ya, ahora, ahora le cancelamos saliva de verdad. ¡No quiero saliva!